periodista, directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un gusto saludarte, ¿Cómo estás? Bien, pues aquí metidos igual que tú, viéndote los tweets, las reflexiones, los comentarios que has puesto, la polémica y la discusión en torno al tema que supongo que abordarás en este día, que es el de la votación ayer en la Cámara de Diputados, y la reforma eléctrica, el litio que viene ya hoy mismo. ¿Qué nos dices, Claudia? Pues justo estaba Julio, muy buenas tardes a todo el auditorio de Astillero, estaba revisando un comparativo que elaboraron en la Cámara de Diputados sobre la ley minera, y en específico agregar a lo que estaba explicando Jacaranda, que se declara de utilidad pública el litio, que será un organismo público el encargado de administrarlo, por lo cual se generará, pues se creará una entidad, una empresa que no será una empresa productiva del Estado, parece que podría caber en el marco de una parestatal, la ley de la administración pública, que toda la cadena productiva vinculada con el litio, que se sobreentiende que es la generación de baterías para almacenar energía, Julio, dependerá de esta entidad, y que no se otorgarán concesiones por tratarse de un recurso de utilidad pública, muy parecido a lo que sucede con el petróleo, Julio. Entonces, estará muy interesante la discusión, porque, como ya se ha dicho hasta el cansancio, ya hay por ahí algunas concesiones, que la Comisión Federal de Competencia Económica no fue la responsable de autorizar, porque la Comisión Federal de Competencia no autoriza, simplemente la Comisión Federal de Competencia tiene que mitigar de alguna manera el daño económico en el caso de que haya una concentración entre una o dos empresas o tres entes económicos, y entonces, bueno, que sí hay concesiones por ahí. La gran pregunta es, ¿se van a privatizar, se van a estatizar, van a comprar, el gobierno va a, de alguna manera, pues, mitigar el daño a estos propietarios? No sé, Julio, son muchas preguntas en torno al litio, pero de ese tema, pues, que tipo las diez de la noche ayer, pues, estábamos revisando la iniciativa que llegó a las ocho de la noche a San Lázaro, Julio, y ese será un tema que sin duda vamos a seguir analizando y agregar que, pues, por ahí también hicimos una investigación de un proyecto para baterías que tenía Felipe Calderón con otros minerales allá en la zona de Baja California, para concentrar una capacidad impresionante de almacenamiento de energía. Julio, pues, se le acabó el sexenio y ya no lo pudo concluir, y la empresa, que era, por cierto, de Emiratos Árabes Unidos, pues, canceló el proyecto. Claudia, planteo la pregunta con el mayor cuidado que me es posible. El resultado político de la sesión de ayer en la Cámara de Diputados, pues, está generando una gran polémica, traición a la patria, por un lado, y por otro, el señalar que terminó una etapa del obradorismo y que de aquí en adelante las cosas políticamente serán diferentes. Pero, te pregunto, en términos económicos, financieros, bursátiles, hoy parece que está todo en calma, en ese terreno, ¿fue positiva la resolución de ayer? Sí, Julio, mira, desde la perspectiva de los analistas económicos, de los que trabajan en casas de bolsa, en bancos, en corredurías, en agencias de evaluación de riesgo como Fitch, Moody's, pues, fue una gran noticia porque se mandó el mensaje de que hay un contrapeso al poder presidencial, que las elecciones intermedias en las que participamos, millones de mexicanos, sirvieron para generar este contrapeso. Que el hecho de que Morena hubiera perdido 50 legisladores, generó esta posibilidad de que no todo se vaya, pues, tan derecho, tan de frente, y sin que exista esta escucha de los grupos de poder, porque ellos también son parte, pues, de este país, ¿no? Empresarios, inversionistas, fondos de inversión, pues, ellos ya están representados, ayer los vimos representados, Julio, no sé si a ti te dio la misma impresión, pero en la voz del diputado Jorge Triana, del coordinador del PAN, el diputado del PRI Moreira me sorprendió cuando dijo que ellos reconocían abusos en la ley del sistema eléctrico que había permitido que el autoabastecimiento tuviera excesos. Ese fue una parte del mensaje que también repitió el coordinador del PAN, creo que me parece que es Jorge Herrera, y también Triana. Entonces, creo, Julio, que es positivo porque los inversionistas van a decir, bueno, mira, podemos invertir en México durante los próximos años, el control de riesgos va a estar en un juicio en primera, segunda instancia, quizás nos podemos ir a la Suprema Corte de Justicia porque ahora la interpretación es que la Suprema Corte de Justicia, Julio, no se definió la constitucionalidad, no, que los votos más, que favorecieron más de los ministros fue la inconstitucionalidad. Entonces, va a entrar esto, como decíamos en proceso, a un juego de vencidas en donde no es el más fuerte el que gana, sino el más hábil. Entonces, Julio, sí positivo, pero me quedo, la verdad es que después de varias horas de debates, me quedo con ese mensaje del PRI y del PAN, inédito para mí, porque he seguido este tema durante el último año y medio, reconocen abusos por parte de las sociedades de autoabastecimiento. El PAN propone modificar las reglas para que no sea obligatorio comprar los excedentes, para que la Comisión Federal de Electricidad no tenga que comprar esto que ha sido simulación. Julio, no sé si te parece que hubo como un cambio de narrativa por parte del PRI y del PAN, no sé si lo hicieron para ganar empatía social, pero lo dijeron, Julio. Sí, así es, Claudia. Creo que más allá de lo inmediato y del fragor de la discusión que hay hoy con posicionamientos muy confrontados entre las dos partes, creo que tienes mucha razón. Yo también detecté y dije, bueno, y al final el propio Moreira, al final de su intervención, dijo algo así como que ellos reconocían que había cosas que cambiar y que aún quedaba tiempo para negociación y para arreglos, para que Morena mantuviera la capacidad de negociar y llegar a soluciones a estos problemas. Es decir, un fraseo que pues deja, así sea, para efectos propagandísticos o de pose política, pero las palabras ahí están, Claudia. Y hubo, Julio, la impresión de que los empresarios, de que los inversionistas quieren que sea el poder legislativo el que lleve su propuesta de cómo quisieran poder negociar con el presidente López Obrador. No lo hicieron cuando se reformó la ley de la industria eléctrica. Antes no lo hicieron con los reglamentos, después no lo hicieron con todo este asunto de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, Julio, no pueden avanzar al ritmo que ellos quisieran, sino hay un poco más de incertidumbre, de certidumbre, perdón, y qué es lo que quieren ellos que PRI y PAN promuevan la negociación a su medida, Julio. Aquí lo que necesitamos saber es cuál va a ser la posición de la Comisión Federal de Electricidad, si va a destrabar y va a salir del impase operativo, y qué es lo que va a suceder, porque realmente estamos, realmente como empezamos hace año y medio, Julio. Claudia, pues, muy interesante todo lo que planteas y muy para reflexionar. Te agradezco, como siempre, la presencia en estos lunes, a reserva de lo que desees agregar, porque temas hay hoy mucho y de todos sabores, Claudia. Muchos temas, Julio. Pues no, nada más decir que sí se nos está acabando el tiempo para tomar decisiones, porque México y Brasil, de acuerdo con Moody's Analytics, está entre los países que menos va a crecer este año, y que el Banco Mundial ya reconoció que Ucrania y Rusia sí son un elemento que le va a restar crecimiento económico al mundo. Shanghái está siendo, pues, desalojada, están desalojando edificios, empresas, China está muy conflictuada. Entonces, México podría aprovechar toda esta incertidumbre, pero bueno, todo es política en la economía, mientras México, pues, va dependiendo siempre del mercado de exportación, Julio. Pues, Claudia, como siempre, muchas gracias y seguimos atentos a lo que sucede en estos días que están cargadísimos de información para platicar y analizar. Claudia. Gracias, Julio. Un inicio de semana muy bueno para todos.